en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Buenas tardes, una nueva edición entre ustedes y nosotros ya nos vamos a comunicar con el doctor Osvaldo Pérez San Martino desde la Universidad de San Andrés que como no puede asistir al programa porque tiene que dar clase me parece muy bien que cumpla con su actividad docente ha prometido que cuando termine el ciclo lectivo nos va a acompañar directamente desde el estudio como lo venía haciendo cuando este programa iba por la televisión abierta vamos a tratar algunos temas hoy lo tenemos acá con nosotros al doctor Luis Sebasco que es, bueno, no lo tenemos hasta siempre porque es un integrante más de este equipo pero hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos los argentinos porque está afectando a la soberanía nacional y la integridad territorial que es el tema de los mapuches o de los pseudo mapuches y una denuncia que ha sido iniciada con el patrocinio de él que la hemos iniciado algunos diputados entre los que me encuentro Pablo Torero, Waldo Golf, etc. esa es una denuncia contra el Presidente de la República y contra el Ministro de Seguridad de la Nación pero la va a explicar detenidamente él y vamos a tocar también algunos temas que se tocaron en la sesión de ayer en la sesión de esta de la maratónica de más de 20 horas la verdad que es inhumano que estemos tanto tiempo hasta en un momento dado uno puede perder un poco la concentración suerte de que algún descansito uno se toma pero siempre muy liviano y por supuesto dentro del Congreso, dentro del recinto y nos vamos a tocar también un tema vinculado con las redes sociales con nuestro columnista Matías Enríquez pero vamos al primer tema con Osvaldo Pérez San Martino que nos va a hablar de esta suerte de patrioterismo o algo así que ayer ya lo vimos en el recinto en la Cámara de Diputados del Ministro Guzmán que nos acusa de ser antipatrias a los que disentimos con él Osvaldo, buenas tardes Hola, buenas tardes Jorge, ¿cómo te va? Es en esa dirección lo que vas a hablar, ¿no? Sí, me sorprendió realmente aunque ya uno no debería sorprenderse mucho de nada de lo que provenga de este gobierno que Martín Guzmán haya dicho el otro día que la oposición al rechazar sus medidas o su política económica o quizás mejor su falta de política económica era antipatriota o antipatria lo que es realmente lamentable, ¿no? Y sobre todo porque de otros dirigentes del kirchnerismo tal vez uno lo hubiera esperado pero cuando empezó Guzmán cuando fue designado creo que todos teníamos la expectativa no de que realizara una política como la que más nos gustaría a nosotros pero de que fuera más o menos racional y así parecía inicialmente más moderado sus antecedentes sus antecedentes académicos parecían avalar esa impresión es un economista que tiene doctorados en el exterior que trabaja en la Universidad de Colombia que es una de las más prestigiosas de los Estados Unidos muy cercano al premio Nobel de Economía Stiglitz con muchas teorías uno puede disentir pero que es una persona bueno, que llegó a obtener ese galardón sin duda por méritos intelectuales muy importantes y así parecía desempeñarse inicialmente ahora su poder se fue se fue licuando si es que alguna vez existió y hubo un momento clave en esa licuación que fue cuando él intentó de manera ostensible echar a un subsecretario a un secretario el secretario Basualdo y este secretario fue sostenido por el kirchnerismo por el Instituto Patria y Guzmán digamos se vio imposibilitado de de removerlo el superior no pudo remover al inferior y habiendo manifestado que quería hacerlo frente a esa situación que era lo que uno podía esperar bueno que el ministro renunciara porque había sido desautorizado por el presidente que no había sostenido esa decisión pero Guzmán no renunció se ve que le tomó el gustito al cargo y al revés se fue plegando cada vez más al kirchnerismo y termina ahora con estas con este discurso populista de la peor calaña ese nacionalismo rancio esas ideas que nos retrotraen al peronismo original que le enrostraba a los opositores o a los que eran independientes ser antipatia contra la patria contra el pueblo como si ellos fueran la encarnación de la patria y del pueblo ¿no? me recuerda este poema de Borges muy famoso creo que se llama Boda a la Patria en el que dice nadie es la patria pero todos lo somos en una democracia liberal ninguna persona ninguna entidad es la patria la patria somos todos la conformamos todos y son lícitas en la democracia no solo lícitas son deseables en la democracia las visiones este divergentes por eso bueno quería destacar esto porque ni siquiera aquellos que aparecían como moderados o más racionales inicialmente bueno han mantenido esa conducta no sé si por no creo que ni siquiera por convicciones porque no es que sean que los han adoctrinado sino en el caso de Guzmán por pura conveniencia por su su deseo de permanecer en un cargo siendo una persona que podría volver a su tarea de investigador en la universidad de colombia sino que no se le va a faltar trabajo a mi me resulta bastante chocante me resulta te diría más chocante esta actitud de Guzmán más despreciable que la de los kirchneristas digamos de pura cepa exactamente los más burtas podemos decir de quienes bueno no esperamos otra cosa si no 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 seguro seguro esto motivó ayer que con el diputado de iglesia planteáramos una cuestión de privilegio contra el ministro Guzmán porque si nos acusan nosotros de vendepatrias que son ellos cuando nos tiraron las 14 toneladas de piedra cuando nos bloquearon permanentemente la realización de sesiones de una manera absolutamente pertinaz bueno esto es pero Osvaldo hay que decir lo que algunos amigos se enojen peronistas esto es la enseñanza de Perón cuando Perón acuñó la expresión vendepatria no estaba se lo intenta justificar diciendo que no decía lo que quería decir que hay que interpretarlo a Perón ayer lo reescriben a Perón pero permanentemente como claro hay un Perón para la derecha y un Perón para la izquierda entonces es muy fácil cuando uno tiene tan fácil de las convicciones o los principios puede ir por un lado para el otro pero la verdad que esto mira yo te describiría nada más que en un tema que se vincula con la cuestión de la obsecuencia quiere ser el más leal de los cortesanos de la duquesa del Calafate y entonces bueno hacen este tipo de yo te voy a decir que entiendo que hay sectores del peronismo que no 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 incurren en eso y que bueno toman esas actitudes de Perón como algo propio de esa época y rescatan otros aspectos que es lo que nosotros podemos disentir perfectos y es así yo no tengo ningún problema con ellos ahora si volvemos al autoritarismo al personalismo al culto de la personalidad a todo eso que es muy nocivo para la democracia bueno frente a eso yo creo que no hay mucha posibilidad de diálogo ni de consenso bueno te agradezco muchísimo los comentarios y la verdad que a lo mejor pasó desapercibido del radar de la gente lo has puesto en en el tapete muchísimas gracias si nos volvemos a encontrar espero que pronto sea físicamente y va a ser pronto bueno un abrazo enorme chau chau saludos a todos chau gracias igualmente y acá lo tenemos ahora se ha sumado el doctor Eric Nathanson que es otro de los patrocinantes en esta denuncia que estábamos diciendo y que nos la va a explicar el doctor Luis Jorge Sebascola Luis ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes bien gracias realmente esta denuncia era imprescindible por cómo se venían planteando las cosas fue muy sorprendente la declaración del gobierno nacional tanto del presidente como del ministro de seguridad diciendo que no competía al gobierno federal intervenir con la cuestión mapuche y es sorprendente porque la cuestión mapuche tal como está planteada y me parece bien cuando se los define como maputruchos para distinguir de los verdaderos mapuches porque tal como está planteada este grupo de gente la resistencia ancestral mapuche se denominan son realmente un grupo sedicioso y como grupo sedicioso están pretendiendo un desmembramiento de la república argentina pretenden quedarse con un territorio como si fueran una nación aparte y yo quisiera recordarle al presidente y al ministro de seguridad lo que dice la constitución nacional el artículo 13 dice podrán admitirse nuevas provincias en la nación pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del congreso es decir que ni siquiera pueden ellos invocar una provincia pero antes de esto esto que leí desde el artículo 13 de la constitución el artículo 6 dice el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia el artículo 21 obliga a todos los ciudadanos a armarse en defensa de la patria y de la constitución y el artículo 22 este es muy importante dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye a los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición es decir que la constitución está definiendo que cuando un grupo de personas desconoce los símbolos nacionales desconoce la nación se considera propia de un territorio para formar dentro del territorio nacional una nación aparte comete el delito de sedición y cuando un gobernador o gobernadora como en el caso de Río Negro reclama la intervención de las fuerzas federales el gobierno federal tiene la obligación de intervenir de acuerdo con el artículo 6 de la constitución es decir acá se dan dos parámetros que son fundamentales no hay modo de no definir a la resistencia central mapuche como un grupo sedicioso porque están buscando desmembrar el territorio nacional e imponer en su en su contexto una nación nueva con un gobierno nuevo y lo más llamativo justamente es cuando uno de sus líderes John Walla recibió asistencia del gobierno nacional nada menos que el embajador argentino en Chile donde fue juzgado y condenado y él dice yo no quiero la resistencia porque no los reconozco no reconoce a la nación argentina ni a sus autoridades no sé qué puede estar pensando el gobierno federal para intervenir y por último hay un dato que no es menor escuché también decir al ministro de seguridad que la calificación de terrorismo la tiene que hacer un juez esto es un disparate ¿por qué? porque todas las leyes procesales y la ley de seguridad nacional indican que los delitos deben ser reprimidos y después hay intervención judicial es decir la intervención judicial no es previa es ex post cuando se han cometido delitos o se están cometiendo como es el caso de una asociación ilícita calificada por su condición de terrorista que comete actos de sedición debe ser inmediatamente debe intervenir inmediatamente el gobierno nacional ¿por qué? porque es un delito federal por más que se cometa en el territorio de una provincia y como delito federal la competencia de la fuerza de seguridad es de las fuerzas nacionales debe intervenir y después darle intervención a los jueces más allá de la intervención por los hechos puntuales acá estamos ante un delito continuo como es este de la asociación ilícita sediciosa muy claro y este artículo que vos citaste de la constitución federal el 22 tiene su correlato en una norma que lo tipifica en el código penal claro totalmente es decir todos estas cuando la constitución define un delito ese delito después en el código penal es transcripto y se le establece una pena y acá el problema está entre los que cometen el delito los que colaboran en la comisión del delito como las autoridades del INAI del Instituto de Asuntos Indígenas Odarda y Pilquimán que han colaborado facilitando las usurpaciones y las tomas en la zona de Villa Mascardi o sea que son coautores y son partícipes de la asociación ilícita cuanto menos o necesariamente hay que investigarlos como tales y la omisión de intervención que es mucho más que una omisión sino que es una colaboración no es una mera omisión sino necesariamente una complicidad al permitir que estas actividades se sigan desarrollando y no darle al gobierno federal la intervención pertinente muy claro muy claro y contundente además hasta hasta lo dijo vos viste te presento no sé si te voy a presentar al doctor Ignatas no además lo decía con una con una firmeza y con una euforia que digna la verdad digna de recordar sus épocas cuando era el fiscal general de la seguridad primero fue nacional porque el doctor Corce Vasco fue juez nacional y después fue fiscal general el cargo más alto viene a ser el cargo equivalente al que hoy tiene la nación ese jurista admirable que es Eduardo Ezequiel Casal y ahora está en la profesión y en la profesión la verdad que hay que reconocerlo que se maneja con la misma soltura y con la misma habilidad que lo hacía en la magistratura y dejemos de halagarlo en la profesión que es la segunda más antigua del mundo debe estar ahí ¿no? no digamos cuál es la primera por la duda porque a ver si después se hace alguna comparación media estrafalaria yendo a la denuncia esta denuncia la firmamos varios diputados por ahí tenía la firma perdón Jorge yo quería agregar porque más allá de la violación de la constitución que es absolutamente flagrante y evidente viola la actuación del RAM y de los funcionarios políticos del gobierno argentino viola además la ley 24.059 que es la ley de seguridad interior que dice específicamente que toda situación de hecho basada en el derecho en el cual se encuentran resguardadas la libertad la vida y el patrimonio de los habitantes sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo republicano federal tiene que los objetivos tienen que ser alcanzados mediante el empleo de los elementos humanos y materiales de las fuerzas especiales de seguridad de la nación es decir al no actuar el gobierno está violando la ley de seguridad interior y ni siquiera porque uno podría decir bueno encubre que es una un delito si se quiere menos grave que en el caso que estamos diciendo de sedición y de asociación y de calidad calificada pero yo digo que acá no encubre acá por omisión el gobierno por omisión y por acción porque está probado que llevan a los mapuches a tomar las tierras lo ha visto todo el mundo que vive en Villa Mascardi que vive en Bariloche a ver el INAI depende del presidente de la nación el INAI depende del presidente de la nación es partícipe necesario bueno la idea depende del ministerio de justicia por eso ustedes que depende del presidente ustedes le incluyeron a la denuncia a Martín Soria también y al ministerio de seguridad también porque viola la ley de seguridad interior la 24.059 la 24.059 decías que hiciste agregar algo Luis no no decía esto que evidentemente hay una conjunción de situaciones la ministra de la mujer fue defensora de John Walla uno puede ser defensor de cualquiera y eso no es cuestionable ahora cuando quien fue defensor de John Walla forma parte de un gobierno que de esta manera protege a los seguidores de John Walla que son los de resistencia ancestral mapuche y da para pensar o por lo menos para investigar si no hay una connivencia general porque nos encontramos con que funcionarios del gobierno que no han sido ni cuestionados ni removidos en el gobierno se ha demostrado que prestaban apoyo a los usurpadores de la RAM en la zona de Villa Mascardi que han incendiado propiedades que han perseguido a la gente que han golpeado a la gente que cortan las rutas e impiden el paso y con gente como Dar de Pilquimán favoreciéndolos y desistiendo de las denuncias y las querellas que oportunamente se habían presentado en ese contexto esta gente pertenece al gobierno federal entonces cuando el gobierno federal ante el pedido de asistencia de la gobernadora dice no es nuestro problema dijeron no es nuestro problema ¿cómo no es nuestro problema? no porque ellos ellos decían que los hechos que habían motivado esto eran hechos absolutamente de características meramente policiales llegaron a decir eso llegaron a decir que eran delitos aislados y no son delitos aislados es como lo dije al principio un ataque contra la soberanía argentina y la integración de nuestro territorio me quedó está bien en esta denuncia soy denunciante pero mi deformación profesional como abogado me hizo que de repente se me ocurriera que acá también hay alguien que no lo hemos dejado afuera que es el ministro de medio ambiente Juan Cabandié porque Juan Cabandié desistió de una acción judicial que tenía en defensa de los intereses de la nación sí lo que pasa es que se estableció en la denuncia que había que investigar a todos quienes fueran coautores cómplices son cubridores porque en definitiva es necesario iniciar una investigación y establecer las responsabilidades de cada uno en este contexto no es así y por eso hablamos en la denuncia de tolerancia activa no es que lo toleran y aparte lo empujan lo apoyan lo avalan lo avalan por acción y lo avalan por omisión y además hay un detalle que no es menor cuando el gobierno dice estos son hechos policiales menores están minimizando la existencia de la asociación ilícita y de esa manera la están encubriendo porque el mismo gobierno federal cuando está diciendo esto no es sedición sino al decir son hechos policiales menores le está quitando la categoría sediciosa que es absolutamente evidente por las mismas manifestaciones de los que cometen los delitos no es una mera presunción ellos mismos lo dicen están avalando un grupo armado que no reconoce la soberanía argentina en territorio nacional tienen razón tienen razón porque acá en la denuncia hemos agregado aparte de los funcionarios hablábamos de Magdalena Odarda hablábamos de Martín Soria de Aníbal Fernández de Alberto Fernández y además todo otro coautor cómplice encubridor o quien haya protegido de alguna manera colaborado ya sea por acción o por omisión y la ex ministra de seguridad Sabina Freda además les quiero decir algo yo escuché el otro día estando en Chubut al intendente de Esquel que me señaló muy muy preocupado que en una conferencia de prensa que le estaba dando apareció alguien de Al-Qaeda a ser sí, sí, sí ayer lo estábamos comentando justo con el diputado Negri y que la reacción nuestra fue esa y apareció alguien de Al-Qaeda a interrumpir en esa como decía el intendente de Esquel yo no sé si era de Al-Qaeda pero el tipo tenía pasaporte de un país islámico o de un país arábico y realmente me dijo hablaba además en lengua árabe entonces me dice y además está esto que siempre se ha machacado que es el tema que la conexión que hay con una oficina del Reino Unido hay alguien que no ha estudiado mucho el tema y justo ayer me estaban haciendo un reportaje por una radio y me habían dejado enganchado con Miguel Ángel Toma y escuché el final yo para el próximo miércoles perdón estoy como cuando hacemos el programa el martes lo teníamos que convocar a Miguel Ángel Toma que sería muy importante porque va a aportar muchos datos de la injerencia externa que hay en todas estas acciones mapuches además hay algo que es muy importante destacar decíamos de los maputruchos estos de RAM pero además el tema este de los pueblos originarios si bien está previsto en la constitución nacional en el artículo 75 inciso 17 el reconocimiento de los pueblos originarios por las buenas no, pero además es de los pueblos originarios es decir los mapuches no son originarios de la Argentina cuando la Argentina se empieza a conformar los mapuches no estaban estaban los tehuelches estaban los patagones en esa zona en esa zona y no estaban los mapuches los mapuches son de Chile y venían acá a rapiñar no estaban establecidos en la zona ni de casualidad entonces de hecho también hay que establecer una distinción importante es una invasión al territorio nacional lo que está ocurriendo y es una invasión del territorio nacional definido desde el primer momento de la organización nacional entonces cuidado con esto también que no es un tema menor entonces este desmembramiento que se pretende hacer de zonas de Chile de zonas de la Argentina para generar una nación distinta en territorios muy ricos además porque no están precisamente en el desierto baja muerta digamos por ejemplo zonas petroleras zonas gasíferas zonas turísticas importantes etcétera me parece que también es un tema que hay que considerar claramente seguro yo quiero dejar bien claro que hay un debate como decíamos acá que tiene que ver con la cuestión mapuche con cómo se incorporan los pueblos originarios como bien decía Luis está previsto en la constitución con la reforma del 94 y otro debate es cuando hay hechos de violencia que tienen que ser canalizados por la vida institucional que corresponde eso tiene que quedar bien claro la gente porque me parece que el gobierno está mezclando las cosas con la intención de hacer política con algo que no debería hacerse política que es la seguridad de los chubutenses claro lo que pasa es que la constitución en el artículo este 75 inciso 17 es clara que habla de las tierras que tradicionalmente ocuparon no respecto de cualquier otro y mucho menos respecto de tener derecho a territorios que son de propiedad privada o que son territorios fiscales vamos a una pausa y lo despedimos al doctor Luis Sebasco gracias Luis tiene otro compromiso nada buenas tardes te esperamos el próximo miércoles y que con toma seguramente vamos a hacer algo bastante jugoso ok vamos a una pausa y cuando volamos le quedo a Eric que me está haciendo señas desesperadamente algo en el tintero para decir vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNAMAS no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNAMAS tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNAMAS todo es más fácil Banco Nación espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral yo decido que se respete al que trabaja yo decido que se respete al que da trabajo yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa Emanuel Ferrario candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lista 501 juntos por el cambio espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral tranquilidad es que no te falte comida en la mesa vivir con tranquilidad Randazzo va con vos lista 508 frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Traste espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral si a la casa propia si a fabricar acá si a vivir tu identidad como se te cante si a pagar menos impuestos a las ganancias si a la educación pública si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la cancha si a sentirme más segura obvio que si claro que si sabes que si si re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI la izquierda es tu fuerza en el Congreso en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral tranquilidad es que te alcance lo que ganas vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencia Randazzo Carolina Castro informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conoces los planes de salud de andar? la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 como en aquella película de suspenso dejamos para hicimos este intervalo sobre todo porque tiene una bomba para tirar Erick que me la contó nos la contó en la pausa Sí, Jorge me dio una nota de color si querés más que de color tiene mucho que ver con lo que me ha calado recién vos de esta conferencia de prensa donde había alguien de Al Qaeda o de una reunión y leyendo hoy yo leo mucho de política americana y justicia americana y aparentemente a la nueva línea de Al Qaeda que es mucho más combativa y que es mucho bueno más todavía de lo que ya son le pusieron la línea Al Qaeda acá como casualidad es bastante poca ¿no? Vamos a poner Al Qaeda Al Qaeda Le podrían haber puesto sí se hubiera más creatividad pero no los americanos no saben son los K así que le pusieron Al Qaeda acá y bueno me hace ruido por todos lados ¿Estás sugiriendo un eslogan de campaña? no entiendo Sí, lo estoy sugiriendo sin ninguna duda lo estoy sugiriendo No, la verdad que si esto es así siempre tuvimos claro que hubo una conexión entre el atentado de Al AMIA y la embajada con los grupos de Al Qaeda Indudable Indudable y le costó la muerte a Alberto Natalio Nisman pero bueno hay que seguir adelante y hay que tratar de evitar que esta gente pueda consolidar su proyecto autoritario populista lo vemos permanentemente en la cámara ayer una sesión maratónica se votaron leyes que pueden ser yo la ley del etiquetado honestamente la voté en contra porque me parece que nadie discute la necesidad de que nosotros tengamos un conocimiento claro de las bebidas y los alimentos que ingerimos esto aparte está en el artículo 42 de la constitución el derecho a la información pero traer esto en un país donde hay miseria hambre desocupación donde la gente hurga los tachos para poder comer ¿qué le vamos a poner en un cartelito etiquetado? cuando van a sacar la basura de los tachos cuando esa señora se va a la mañana como lo expliqué mil veces y deja a sus hijos a cargo de la hermana mayor y le dice tomate dejo el paquete de fideos ¿qué le vamos a decir que ese paquete de fideos contiene muchos hidratos de carbono? si es lo único que van a comer en todo el día este es un tema exclusivamente y me hago cargo de lo que digo para la clase media alta y la clase alta el etiquetado o por ventura de Dios alguno piensa que alguien que quedó fuera de la escolaridad entre ese millón y medio de chicos sabe cuando dice rico en grasas el etiquetado octogonal ¿sabe qué significa eso? no importamos y esto yo lo repito productos estrafalarios productos sofisticados de de países nórdicos esa es la verdad de la historia y aparte generamos una mayor carga a las pymes porque tienen que rehacer toda su línea de producción porque tiene claro lo que pasa es que se le ocurre que se va a traducir en los precios obviamente necesariamente acá 2 más 2 es 4 hay un hijo mío no Matías sino mi otro hijo que tiene una frase 2 más 2 da 4 no da pajarito da 4 y acá lo quieren hacer estirar y te dicen ayer escuché tantas pavadas una diputada que dice la inflación reconoce factores multidisciplinarios le contesté no uno solo imprimir imprimir billetes esa es la inflación hasta lo explica muy claro y muy contundente con un grafitito que termina con un órgano sexual masculino lo viste bueno termina explicándolo en ese cómo funciona es una ecuación está la oferta y la demanda muchachos kirchneristas queridos el sol sale por el este y se pone para el oeste Galileo descubrió la ley de gravedad los objetos caen de arriba para abajo no de abajo para arriba y esto es lo mismo la ley de la oferta y la demanda rige acá en Japón y en la China bueno hablando de Japón de la China y bajame el tonito ¿no es cierto Matías? si, si, si bueno un poco lo que decís vamos a ponerlo un poco en el contexto esta semana fuimos testigos de una nueva pelea de Sergio Berni con alguien del propio gobierno ya se había peleado en su momento con Máximo Kirchner a quien dicen me cuesta creer esa versión pero dicen que lo agarró el cuello después con bueno vimos un montón de peleas de Berni con Sabina Frederick y también hay una con Martín Saurral bueno parece que Berni es medio picante ¿no? por así decirlo es peleador es peleador es medio oxiador parece el hombre y ahora fue el turno de Aníbal Fernández que todo empezó un poco de lo que estamos hablando recién con algunos entredichos a raíz del conflicto Mapuche en Río Negro Berni diciendo que son terroristas quizá yendo en contra o por lo menos con una postura muy diferente a la que tiene el gobierno el propio Aníbal salió a responderle diciendo que es irresponsable en definitiva bueno hubo un entredicho en Twitter en donde entre otras cosas Aníbal Fernández dijo que ni el presidente ni él tienen que rendirle cuentas a Sergio Berni y tampoco necesitan de la aprobación de Sergio Berni como para llevar a cabo la gestión en definitiva muchos chicanos de Twitter que se empezaron a dar incluso Berni le explicó y cito textual lamento informar lo obvio sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo un X cantidad argentinos que no aprobaron nuestra gestión fui claro le hago un dibujito también chicaneándolo Berni con el temita que tuvo con Nick exactamente y bueno esto siguió incluso hasta Aníbal Fernández un momento le dijo algo así como que Berni mira las cosas de la tribuna y nadie le explica a Messi como tiene que hacer para patear los tiros libres primero me parece un poco fuerte que Aníbal Fernández se considere Messi creo que ninguno de los que está acá en sus profesiones ni tampoco afuera se considera Messi en lo que hace bueno si no me saco el sombrero yo no me considero Messi en lo que hago y creo que acá estamos todos en la misma pero hay un comentario al respecto a esto que es algo que se repite y más allá ahora vamos a hablar de bajarme el tonito es esta cuestión de que parece que siempre somos testigos de esta interna ustedes lo sabrán más que yo algunos sobre todo los más grandes de la mesa los grandes no no por eso por eso la gente igual lo ve por televisión así que claro a quién te referís con total respeto igual siempre esta cuestión del fuego amigo del gobierno que en definitiva le afecta la vida a todos los argentinos y esto pareciera que no les importa no les importó en tiempo pasado no les importa ahora pero también era lógico que iba a pasar esto y acá es un poco una autocrítica que se tendrían que hacer quienes en la duda que tenían en el año 2019 votaron a Alberto Fernández era obvio que esta cuestión de una moderación iba a ser imposible y una unidad como dijo él en su momento en el discurso del cual estuviste presente cuando asumió cuando perdón cuando rindió presentó su su gestión si se quiere en la cama en el congreso él había hablado de unidad vamos a tratar de unir a todos los argentinos era imposible pero no porque quizás sea un deseo que tenga y es legítimo sino porque el propio gobierno el propio partido de gobierno el propio frente maneja una heterogeneidad terrible o sea tenemos desde el masismo más duro gente de izquierda metida ahí el peronismo tradicional el peronismo que sea la cantidad de vertientes que tiene el peronismo ya es un pulpo ya se pierde que es el peronismo y bueno y el caso incluso esta semana fue esta cuestión también del bajame el tonito que en definitiva lo que me genera primero que le digo a un periodista bajame el tonito me parece una cuestión ya medio intimidatoria ya lo había hecho la semana la semana pasada justamente hablamos de este episodio con Nick pero en definitiva Aníbal Fernández es un empleo público y el periodista le está haciendo una pregunta y me parece que tiene que haber todavía un poquito por lo menos de mantener las apariencias con el periodismo de mantener un poco de respeto porque en definitiva es una cuestión muy agresiva y ya no se permite nada ya no se le puede hacer ninguna pregunta a una persona que es el ministro de seguridad digo uno de los problemas más allá del económico que todos los argentinos padecemos precisamente es esta cuestión de la seguridad me parece que no se le puede hacer una pregunta y esto me parece que también desnuda el nerviosismo que tiene el gobierno que viene obviamente increciendo después de este cachetazo electoral que tuvieron en las primarias del mes de septiembre y que seguramente van a bueno por lo menos lo que se especula que va a seguir y hasta si se quiere un poco más grave en teoría en el futuro pero creo que esto también lo que me da es como esta cuestión de superioridad que esta lógica de superioridad que pareciera que el kirchnerismo tiene que Aníbal Fernández tiene esta superioridad que en definitiva está basada en la falta de escrúpulos total en una impunidad absoluta como para tratar de esa manera un periodista ¿no? Totalmente de acuerdo bueno esta es la prepotencia que siempre han tenido y el desprecio que han tenido por los medios de comunicación y siempre buscar que la culpa la tiene el otro y no hoy lo hablábamos hace un rato fuera de micrófono que ellos quieren estar permanentemente comunicando y no pueden comunicar nada más que los desastres que están realizando el tema ahora del show que están armando con Mauricio Macri una causa totalmente armada es el caso típico del lawfare que tanto declaman ellos y el lawfare justamente es lo que hacen lo que se lo que el lawfare es ellos esconden el lawfare para señalar cuando no tienen pruebas tan contundentes como las que tienen ellos en su contra dicen que es una persecución política eso no es lawfare porque la causa de los cuadernos está ahí y la causa de los cuadernos ayer ha declarado también un funcionario que dijo que había puesto plata para obtener una concesión o para obtener una prebenda lo que digo yo es esto que lawfare es este caso de una persecución judicial que interés podría tener Macri estar espiando a las familiares y las víctimas del submarino Ara San Juan nada y que justamente en un caso de forum shopping que es el forum shopping que es cuando se saca a una persona a una persona en lugar de tener un juez natural que es el que le correspondería en razón de la jurisdicción o de la competencia se busca un juez amigo para que sea él quien intervenga en la causa y eventualmente cumpla los diseños que le imponen desde arriba o sea acá lo que quieren es el procesamiento de Macri de cara a una a las elecciones o incluso mismo la Cámara Federal rechazó se rechazó la recusación del del juez Bava el juez Bava es un juez que está fuertemente cuestionado porque es un juez que en un juicio de lesa humanidad de lesa humanidad estuvo una sola en una sola audiencia durante dos años una cosa realmente que generó la falsificación de actas esto lo tiene en el consejo de la magistratura el presidente Alberto Lugones pero claramente tiene cajoneado el expediente lo cual va a tener que motivar también la realización de una acción judicial de una acción judicial exactamente porque estaría cometiendo un delito que es justamente estar ocultando la posibilidad de que se destituya a dos magistrados como son los casos de Falcone Portela y también el juez Martín Bava pero esto es la desesperación que lo conduce pero el kirchnerismo muestre su peor cara o sus instintos primarios que han sido su sello de distinción que son el autoritarismo la persecución de sus adversarios la persecución de los medios independientes y por supuesto también la corrupción pareciera que desde las elecciones de las PASO hay una radicalización del gobierno con esto que decías de Bernie que ya no tiene espacio en este gobierno los dichos de Guzmán que nombrábamos al principio del programa girando claramente hacia la izquierda y con un Feletti que vuelve renovado en una política económica de control de precios y control de la economía bueno son todos hechos que suman esta idea que el gobierno está jugando más a fondo para el lado que venían del Instituto Patria hecho que funcionaron un montón de veces en el pasado ¿no? Sí, no sin duda que no es una cosa medio déjà vu constante una cosa cíclica es un loop pero querés un comentario nomás perdón de esta cuestión de la superioridad ¿no? porque uno habla de perdón que vuelva a esto y ya pasamos a otro tema pero esta cuestión de superioridad que vemos que en definitiva plantean como que el propio gobierno me parece con una lógica discursiva errónea que hay de los buenos y los malos bueno ahora justo estamos viendo un acto también bastante curioso por lo menos todas las imágenes que van circulando del acto pero esta cuestión de la superioridad y no para ir volver al caso de la foto olivo que obviamente es el recontra repudiable y de la cual ya hemos hablado acá este año nomás porque a veces lo que tiene que hablamos un poco al principio de las primeras sesiones del programa que se pierde un poco la cosa de tanta cosa que pasa en Argentina tuvimos el caso de Donda que con la empleada un caso clarísimo de bueno yo soy y yo bueno a vos te voy a dar con un contrato no me acuerdo si era el INADI ya no me acuerdo en el INADI después también se arrogaron el derecho de quienes tienen clase y quienes no cuando se que el año pasado en algún momento bueno había alguna cuestión por el tema de la pandemia pero me parece estamos o sea realmente está esa sensación un poco sintonía con lo que decía hay una sensación también de que están yendo más a fondo y toman medidas ni hablar del vacunatorio hay un montón de cuestiones que pareciera que estos tipos son seres superiores y me parece que ahí es donde pifian el camino porque la sociedad no solo le doy un cachetazo de vuelta fuertísimo en las PASO sino que todo parece indicar que y la verdad que debe ser así en cierto modo porque en definitiva estamos tratando de una sociedad más igualitaria entre todos me parece un disparate esa manera que tienen y esta radicalización me parece que también va en sentido a cierta cuestión de impunidad como en su momento fue con los huesos de loco bueno pasan tantas cosas en Argentina que en definitiva uno se pierde este muchacho que estoy viendo en televisión el presidente de la república me parece que es un psiquiátrico porque no, no, no si lo digo no, no, no porque está gritando siempre enojándose y siempre diciendo lo mismo la Argentina estaba en default cuando asumimos la situación de la Argentina semejante esa comparación con Néstor la situación de la Argentina era exactamente la misma cuando asumí yo y cuando asumí Néstor Quilla no nos vamos a arrollar ante el FMI nadie dice que te arrodilles cumplamos con los compromisos asumidos mostremos un plan creíble un plan que pueda generar confianza un plan aunque sea un plan es increíble pero mostramos un plan pero nosotros tenemos plan entonces nosotros pedimos la plata la timbiamos y después el que no se timbió acá porque hay que decirlo esto porque ya hasta el hartajo esto ya me tiene cansado cada vez que lo escucho cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri se debían 254 mil millones de dólares cuando se fue se debían 323 mil millones los 69 mil se debieron de pique pagar 10 mil millones de dólares que se debían de intereses los juicios del fallo del juez Griesa los juicios del CIADI los juicios que costó la estatización de AISA y me olvido de otro de Aerolíneas el de Aerolíneas y me olvido también en el Club de París ahí está la plata no está que se la timbió de esta fantasía que dicen además cuando aparecieron en un momento dado quienes eran los grandes compradores de dólares recordemos que en esa listita después de haber sido presidente apareció Néstor Carlos Gries y durante también exactamente con información privilegiada compró 2 millones de dólares en blanco antes de la evaluación está bien los compró en blanco la podrá acreditar la plata no la podía acreditar no la podía acreditar por supuesto no le daba al blanco de ninguna manera pero a lo que voy es encima se enojan nos retan la verdad que sinceramente uno va ayer incluso más se tocó una ley que era siempre tienen que buscar algo para retarnos se votó una ley muy importante que tiene por objeto toda la ayuda prestar la protección prestar ayuda en términos económicos en términos de asistencia médica de asistencia psicológica a los niños que padecen cáncer la ley que se llama de oncología infantil que es lacerante cuando uno escucha hablar a las madres que lloran bueno contábamos ayer algunos colegas míos algunos testimonios nos pusimos todos de acuerdo pero una diputada igual salió para echarle la culpa a Macri de cosas de que esta ley no había salido antes pero nos hemos puesto todos de acuerdo es como cuando fue lo de economía el conocimiento nos pusimos todos de acuerdo sacamos la ley de nuestro gobierno asumen ellos y dicen hay que hacerla de vuelta porque no nos gusta esto, esto y esto entonces ¿sabes qué ocurre? vos decís esto es harar en el mar porque es el capricho que tienen como yo te contaba el tema de la inflación te puedo contar el tema del etiquetado el alivio fiscal el alivio fiscal ¿cuánto nos cuesta a los argentinos el alivio fiscal? se lo damos el alivio fiscal me parece muy bien a las acciones deportivas pero se lo damos el alivio fiscal a aquel monotributista que durante la pandemia no pudo trabajar ¿le damos el alivio fiscal? no entonces digamos las cosas con sinceridad esto es demagogia y está ahí con su manito criticando sabemos que hay una argentina postergada bueno vaya novedad la argentina está postergada hace rato no quiero ser un comentarista de Alberto Fernández pero la verdad que me da tristeza porque en una situación como esta busca la ayuda de la oposición no, no, no ayer fue un ninguneo constante hacia nosotros y esto quiero que la gente lo sepa hemos estado 22 horas de sesión sacando leyes que eran porque las leyes que realmente le importa a usted señor o usted señor no se las fueron a sacar la ley para terminar con el hambre para terminar con la pobreza para terminar con la desocupación o la ley de ficha única para que los delincuentes no puedan presentar selecciones de ficha limpia perdón o de boleta única para evitar el fraude que puede cometerse en las elecciones no la quisieron tocar no dieron los números necesarios para permitir el apartamento del orden del día esos son los grandes temas y después votaron un tratado que no tengo el tiempo no tenemos tiempo para acá aprobamos un tratado internacional que es sumamente peligroso porque está conculcando la libertad de expresión y consagrando vía un tratado internacional el famoso observatorio y ciberpatrullaje esa suerte del gran hermano de Orwell que quería instalar a partir del nodio ese es un tema muy interesante para que lo tratemos en el próximo encuentro entre todos nosotros y también por supuesto con Matías que es nuestro especialista querían agregar algo ustedes dos lo veo para hablar es un segundito nada más es que no nos olvidemos que no solamente son corruptos sino que además gobiernan mal son inoperantes totalmente la corrupción nos hace olvidar que hacen que hacen todo mal si, si, si totalmente no, no totalmente y es clarísimo lo que lo que decís Eri que también lo que decís Jorge y bueno perdón estamos recién comentando un poco el acto que ahora tenemos en imagen todos y todas las argentinas sin exclusión no pensamos un país para pocos pensamos un país para todos no tenemos nosotros esa idea que dice que en la Argentina sobran 20 millones de habitantes Néstor diría minga sobran argentinos hacen falta todos y cada uno de los argentinos al igual que en aquellos días teníamos los mismos problemas que hoy tenemos con la justicia sobran 20 millones de argentinos decía de Néstor no sé que minga que se faltan más argentinos pero si no pudieron cuidar durante la pandemia a los 20 millones a los 45 millones de argentinos que dicen que sobran nadie nunca dijo que sobraban 20 millones de argentinos es un disparate en el marco vuelvo a decir de una agresión innecesaria que planteen un programa de campaña serio no la propaganda está del sí que dicen si a combatir la inflación y generar la inflación si a mejorar la producción y castigar al productor si al trabajo si a la ley de humedales que no sale por culpa de ellos entonces perdón porque estoy afónico de todo lo que hablé anoche y ahora sigo pero es que estas cosas a uno lo sublevan porque digo paremos la pelota en algún momento y pongámonos a pensar en el futuro no estemos siempre recordando el pasado claro el pasado es cómodo porque es absolutamente inmodificable no me voy a enojar más querían agregar algo ese que llaman a la unidad y al diálogo todo el tiempo mientras le dicen golpista a la oposición qué diálogo posible hay con un gobierno que te tilda de golpista por el hecho de respetar la república es imposible vos trajiste un tema acá a la mesa Jorge que es el tema de la ficha limpia que es este proyecto para que los políticos que se quieran presentar elecciones tengan sí o sí que no tener antecedentes penales lo cual pareciera básico y ayer se votó sobre tablas para metrón en el reglamento y salió 117 a 116 es decir perdió por un voto con lo cual yo creo que es un proyecto que se viene que hay que trabajarlo que hay que empujarlo que hay que concientizar a la ciudadanía de que estamos en la puerta para incluirlo no en el reglamento en la sesión era para incluirlo en la sesión necesitaba tres cuartos para incluirse como dijiste en el reglamento aclarémoslo pero creo que es un tema que hay que poner en la agenda porque es muy importante y yo creo que va a salir más temprano que tarde una consulta nomás perdón poniendo el acto ¿cuánta gente había? había más banderas que gente y no había ni un barbijo no eso primero ni un barbijo y después yo estoy yendo a la cancha los días lunes bueno cuando nos ponen los partidos a los sufridos hinchas de River es increíble la cantidad de gente que hay yo más cerca cada vez en la cancha estamos más alejados y acá están todos a Piñado hay que dar el ejemplo porque si no esto es una joda la verdad que es una joda si quisieran dar el ejemplo no hubieran hecho el cumpleaños de Fabiola exactamente ya nos corre el tiempo nunca se dijo esto ni en la radio ni en la televisión que era tirano y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles acá me están acotando todo el mundo me hace gestos que lo dije bien ya lo vamos a enganchar ya 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 va a ser los miembros no 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 no